Este es uno de los parques más visitados de Bucaramanga. Sin embargo, creció el temor en la población luego de conocerse el asesinato de un joven docente, quien según las autoridades estaba manipulando su celular. Y en una oportunidad fue abordado por este sujeto que pretendía arrebatárselo. Fue en medio del forcejeo que sufrió una herida mortal. El señor docente estaba mostrándole el celular, cómo se manejaba. Se mete por una de las rejas un ciudadano del barrio le daño, Guayacanes, que tenemos ahí ya identificados algunos bandidos. Y en el blanco oportunidad les quita el celular. Él por responder a lo que fue la actividad con unas piedras, se le regresa y le causa una herida mortal. Según la comunidad, estos escenarios no tienen el control adecuado de seguridad y son blanco fácil de delincuencia. Nosotros tenemos un plan parques. La policía había pasado, el cuadrante había hecho la ronda, tres rondas que había realizado alrededor del parque. Y al interior. En unas horas, quien presuntamente ocasionó el incidente será puesto a disposición de la Fiscalía. Hechos que no deberían volverse a presentar. Pero miren ustedes las cifras que entregan las autoridades frente a celulares robados al año. 2,8 millones. Es decir, que diariamente 2,700 celulares son robados. Es decir, mientras estamos en el noticiero, 112 celulares son robados en Colombia. Pero también hay otras cifras que llaman la atención. Capturas por este delito, 770 equipos recuperados, 856. Y equipos incautados, 954. Esos son los cálculos que entrega una asociación. Les voy a decir, la Asociación de Operadores de Telefonía Celular y Telecomunicaciones Más Grande del Mundo. Y los comparativos en los últimos años, si se ha incrementado o no este delito. En el año 2015, 1,588 en comparación con lo que va corrido de este año, 1,814. Es decir, hasta la fecha hay un aumento en 226 casos por este delito que deben continuar enfrentando las autoridades.